Bueno, yo tengo una manera de trabajar que es que las primeras versiones de guión las suelo escribir yo solo sin siquiera saber con quién voy a terminar de escribir el guión En La herida fue así, en Morir ha sido lo mismo yo sé que tengo que trabajar con otra persona, con otro co-guionista porque me va a aportar distancia, me va a aportar frescura y toda una serie de cosas que yo seguramente no tenga en el proceso pero me es mucho más fácil escribir una versión de guión y dársela a esa persona digamos que contarle, quiero que hagamos una película sobre no sé qué y que nos pongamos a escribir, ¿no? Entonces, el trabajo, yo te diría que en torno a año y pico, dos años de manera intermitente, yo también soy montador, entonces cuando me meto a montar una película no tengo tanto tiempo para escribir, por ejemplo y también porque lo que suelo hacer y también como he trabajado con Coral en este caso es concentrar los procesos, digamos, lo dejamos que enfríe un poco y de repente nos dedicamos de manera más intensiva a trabajar el guión durante un mes volvemos a parar y volvemos otra vez a la carga al cabo de un tiempo para que no sea como un proceso en el que vayamos quemando lo que estamos haciendo Sí, yo, la idea de hacer esta peli surge más o menos alrededor del momento en el que estamos rodando la herida que yo leí la novela de Arthur Schnitzler que ha sido como el germen de la peli que es una adaptación muy libre de esa novela y yo ahí ya pensaba, era una pareja joven yo ya empecé a pensar que la peli tenía que hacerla con ellos dos de prota y digamos que no ha habido casting, no ha habido prueba, no ha habido nada ha sido como, sí, para otros personajes, ¿no? pero para los de ellos dos ha sido como desde el principio, claro La película la rodamos en cinco semanas y el tema de las localizaciones fue muy importante para mí son como un personaje más en una peli y al final ese proceso de localización es como casi como estaba haciendo un casting y fueron complicadísimas a un nivel extremo, te diría porque queríamos que pasasen demasiadas cosas en esas localizaciones a priori queríamos que desde la casa se viese la playa que eso al final lo sacrificamos pero digamos que en el arranque la secuencia, por ejemplo, me preguntaban ahora en una entrevista la secuencia en la que ella va a la farmacia y luego van en coche yo quería rodar todo de una digamos de dentro del coche, rodar en segundo término la farmacia todo en plan secuencia esa localización no existía en toda España o sea, lo vivimos todos entonces ha sido complicado hasta el punto que cuando ves la peli quiero creer que tiene una sensación más o menos unitaria de lo que estás viendo pero luego esta película está rodada en País Vasco Cantabria Madrid Sevilla na 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 está rodada en un montón de sitios y es porque hemos creado como un espacio digamos cinematográfico que es un collage de otros sitios por un lado te podría decir que es duro en el sentido de que bueno estás tratando un tema que es complicado que es delicado que te ponen unas situaciones digamos emocionales pues que no son muy fáciles pero por otro lado es tan fácil trabajar con ellos porque somos amigos nos entendemos sabemos qué tipo de pelis estamos haciendo y eso es súper importante nosotros nos cambiamos pelis nos recomendamos pelis las vemos nos gusta el mismo tipo de cine libros entonces claro estás trabajando con otra persona que igual no entiende mucho que a veces me ha pasado qué película está haciendo este por qué está rodando así pero ellos sí lo saben perfectamente el tipo de película que estamos haciendo entonces en ese sentido es súper fácil porque hacemos así hablamos de cualquier cosa que nos sirva de referente y tal y sabemos de lo que estamos hablando no como tal o como Pascual y ahí funciona fácil sí esto no le gusta a Fernando yo sé cosas que a ellos no le gustan que hagamos de determinada manera entonces sí está bien al final yo creo que bueno hacer una peli un trabajo colectivo eso está claro o sea todo el equipo en una película es importante todo te dicen no es que le diré fotos es que tal sí pero hasta el del catering es importante porque si la comida está mala la gente se pone de mala onda y luego ese día lo que se rueda no vale o no vale tanto porque la gente no está barrando a gusto ¿no? entonces yo tengo la suerte no me gusta cuando la gente dice mi equipo no yo con mi equipo no creo que el equipo sea mío pero sí que tengo la suerte de poder trabajar con una serie de gente que venimos repitiendo y hablo de actores pero también hablo de gente que está detrás de la cámara que que bueno somos un poco familia o sea vamos haciendo cosas hemos hecho cortos hemos hecho ya dos pelis y vamos ahí como remando siguiendo haciendo cosas y y eso es un lujo es un gusto es que Santiago Racat que es el director de fotos de la película es ahora está está haciendo muchas pelis últimamente el otro día leía que hablaban de él como algo así como el director de fotos de un cierto nuevo cine español no sé qué porque él ha hecho la película con Astrueba de Javier Rebollo las de ha hecho Verano de 1993 y está haciendo muy buen cine y sobre todo independientemente de lo que tú veas en la pantalla de digamos de la calidad fotográfica que está ahí sobre todo lo que hay es como una manera de entender el proyecto y de colocarse a tu lado y de ayudarte de entender la peli que estás haciendo que que es oro para un director tener eso cerca todas las secuencias son difíciles o sea si están en la peli por algo será entonces alguna dificultad tendrán o sea hasta que vaya caminando de aquí para allá si estás por algo ¿no? entonces alguna dificultad tendrá no yo he de decir que los momentos más difíciles de los que rodamos para mí son en los que los actores tienen que hacer cosas que yo no haría como meterme en el mar en el Cantábrico en octubre entonces ellos se están metiendo y tú estás ahí mirando tu combo estupendo y divino cómo está el plano pero los que están metidos dentro del agua a muy baja temperatura son ellos entonces los sufro no eso no quiere decir que me meta yo en el agua porque no me metí pero y que igual debería haberlo hecho por otro lado pero sí los sufres porque bueno los sufres y por otro lado también lo disfrutas porque agradece que bueno que vayan tan a favor que se metan ni te chisten por hacerlo lo hagan y lo hagan contentos vale pues para mí hay hay dos que no sé si son pero que me gustaría que fuesen que son rigor y coherencia o sea hemos querido hacer una película rigurosa y coherente luego yo no soy nadie para decir si lo hemos conseguido y y la tercera no sé igual no es de la película que va a ver el espectador en la pantalla pero al final todo transpira y se acaba colando en la película sería esto que te comentaba antes de familia como de que es una peli que bueno la hemos hecho gente que somos amigos que nos queremos y que la hemos hecho con cariño y que y que espero que eso se traslade de alguna manera a la película y la haga mejor en cierto modo quería invitaros a que vayáis al cine a ver morir se estrena el 6 de octubre en salas de toda España y nada la hemos hecho con mucho cariño y esperemos que os guste ir a verla y ya nos diréis nos diréis